Si no comprendes la inteligencia emocional, principalmente en los negocios, en todas tus negociaciones vas a ser el peor. Mucha gente no se da cuenta que el otro está utilizando la manipulación. Tienes que guiar la negociación. La inteligencia emocional es lo que más nos ayuda a ser mejores en lo que hacemos, a ser mejores en nuestras discusiones. Te voy a mostrar estas cinco dimensiones, te van a ayudar a aprender, a entenderte. Autoconciencia emocional. Conocerse a uno mismo es un punto clave de la inteligencia emocional. Tienes que conocerte y tienes que saber cómo son tus emociones y cómo las vas a guiar. El hecho de no ser capaz de reconocer cómo estás dispuesto te puede hacer que tus emociones generen algo que no estás controlando. Por eso la autoconciencia emocional es clave. La autorregulación. ¿Por qué esto es muy importante? Porque el hecho de saber manejar los sentimientos con la finalidad de controlarlos y no expresarnos de manera inapropiada, que muchas veces, por más que yo me excuse, eso lo pago y lo pago muy caro, especialmente en los negocios. Tenemos que controlar esos momentos de ira. Después nos arrepentimos de esos momentos en que hablamos porque estamos muy enojados. ¿Por qué dije eso? Automotivación. Es clave este concepto. Siempre hablamos que tenemos que fijar nuestros objetivos y metas. Tenemos que focalizarnos ahí y nuestras emociones tienen que estar vivas con esa motivación. Tienen que prestar atención, tienen que ir, tienen que viajar con nosotros hacia ese punto. Tenemos que ser optimistas. Tenemos que tener iniciativa a esa motivación, a esa búsqueda de nuestros objetivos, de nuestras metas. Tenemos que no solo llevarlo con nosotros mismos, pero contagiar a la gente que está con nosotros de que vamos hacia ese punto, de que estamos trabajando, de que queremos lograr eso. Veamos ahora la empatía, un elemento fundamental en todo proceso. ¿Por qué? Porque la empatía se basa en el conocimiento de las emociones de la otra persona. Y ojo, mucha gente confunde empatía con simpatía. Son dos cosas totalmente distintas. La simpatía, yo puedo tener simpatía por vos, pero empatía, yo quiero conocer, quiero entender más tus emociones. Emociones, a lo mejor no estoy de acuerdo, no importa, pero las conozco. Esas emociones ajenas, ¿no es cierto?, que se pueden detectar. Empezamos a construir una relación con ellos, porque nos vamos conectando con la persona, entendiendo por qué piensa, de la manera que piensa y lo que está viviendo, porque las emociones son una forma de pensamiento. La próxima, esto es muy importante, porque la habilidad social es sinónimo de una buena relación con los demás. Es imprescindible, ¿no es cierto?, tener esa habilidad social, ¿no es cierto?, la habilidad de liderazgo, mostrarse, ¿no es cierto?, en forma efectiva con otras personas. Si yo quiero ser mejor en los negocios, quiero ser mejor en una negociación, y tengo que liderar, prepárate. La preparación te va a dar las bases de esto. Esto es lo que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, hablamos de autoconciencia emocional, autorregulación, automotivación, empatía, habilidades sociales, todo esto no sucede si no nos preparamos, si no descubrimos, ¿no es cierto?, qué nos motiva, qué nos importa, cuáles son los objetivos principales, los secundarios, qué debo lograr, ¿no es cierto?, estas 10 preguntas son preguntas fundamentales que nosotros utilizamos en toda negociación. Por eso te recomiendo que las veas, que las analices. ¿Cómo es que del 90% de lo que hacemos, del trabajo, no sirve para nada? Tengo una metodología que se llama las cajitas, que lo que te lleva es de intangible a tangible, es decir, de lo que hacemos en el día a día, cómo se tangibilizan resultados. Entonces me di cuenta de que la gente hacía tareas, que trabajaba por horas, pero que la gente realmente no hacía acciones dirigidas a un resultado tangible. Entonces cuando empecé a analizar las tareas rentables de lo que hacía una persona en su día a día, no sale más de hora y media a la semana. Por lo tanto, no hay nadie que trabaje más de hora y media a la semana en tareas que son rentables, sean productivas. Por lo tanto, me di cuenta de que el 90% de lo que hacían las personas eran tareas que no iban a ningún resultado, por lo tanto, si no las hicieses, no pasaba nada. Entonces yo demuestro a la gente que si le quito el 90% de lo que hacen, no pasa nada a su empresa. Lo que yo hago con la gente es pasar de ese 10% a un 30-40%. Bien. Entonces yo lo que con eso consigo es triplicar y cuatrificar facturaciones y resultados de las empresas. Las cajitas de las definiciones son pequeñas acciones consecutivas para conseguir un resultado. Y es el lenguaje que utiliza tu cerebro para pasar la acción y no ponerse excusas. Entonces yo me di cuenta de que cuando tú planificas en cajitas, de hecho yo en mi agenda planifico en cajitas. En la agenda, el resultado cambia radicalmente. Entonces las cajitas realmente lo que hacen es, es una metodología que te lleva de genérico a específico, de intangible a tangible, de ser reactivo a ser proactivo. En mi libro, yo lo explico la parte del cerebro cuando estás en la negociación. Yo explico mucho cómo el cerebro siempre trata de conservar energía y de protegerte. El cerebro trata de protegerte a vos. O sea que enseguida, me encanta decirlo porque lo estás explicando muy bien en el sentido de que el cerebro va a dilatar todo que no sea específico. Lo que le enseño a la gente es, una vez que hemos planificado aquí en cajitas, como ya no tienes que pensar, lo haces. Yo te puedo persuadir a vos, yo te puedo ayudar a que vos hagas esto, pero ayudarte a ver otras ideas y entender, eso es persuasión. Manipulación es distinto, es cuando yo te estoy obligando. Si vos te das cuenta o no, yo psicológicamente te estoy obligando con alguna forma de influencia, que eso está mal. Una de las grandes cosas con la manipulación es que a nadie le gusta hablar. Nos da miedo, no nos gusta, no nos sentimos tan cómodos, pero estamos ayudando justamente a quién, al manipulador. Y hay gente que a veces no se da cuenta que lo hace. Son mecanismos que ellos tienen de autodefensa que no se dan cuenta que mienten. Hay gente que miente tantas veces que empiezan a creer sus propias mentiras. La mejor defensa para que alguien no te mienta es prepararte. Es prepararte. Vos sabés, vos nos has visto en el Instituto de Negociación, nosotros siempre hablamos de la hoja de 10 preguntas para prepararte. Tenés que prepararte. Uno de los principales problemas es que si... Nosotros estamos negociando, Martín, y vos te das cuenta que yo no estoy preparado. ¿Eso qué te da? Te da más pie a que vos puedas inventar. Inventar la realidad que te corresponde a vos. Entonces, tenemos que tratar de... Sí, la verdad que sí. Claro, tenemos que tratar de siempre ir preparado. La mejor defensa es tener una buena preparación, ordenarme de forma que la otra persona sepa que yo estoy preparado, trabajar, ayudar y ser positivo. Tenemos que ser positivo en las negociaciones. El tema de entender la manipulación no significa que la negociación fracasa. El tema de entender significa que tengo que protegerme. La negociación es clave, es fundamental. Nos ayuda a arreglar esos conflictos que no tienen solución si no los discutimos. Si yo no estoy presente, yo me puedo haber preparado, pero si yo no estoy presente en la negociación, estoy buscando realmente poder leerte, realmente poder entenderte. Todo lo demás es para nada. Pasemos a la acción. Yo no puedo estar desconfiando de todo, pero yo tengo que verificar. Hay una vieja frase, creo que es rusa, que también se la atribuyeron a un presidente de los Estados Unidos, que es creer, pero verificar. Si yo veo que me están diciendo que hay mucha escasez, que hay esto, que hay lo otro, entonces a lo mejor yo tengo algunas salidas para decir, perfecto, no estamos comprometidos ahora, pero ¿cómo podemos hacer? Pues tenemos otros proveedores. Tenemos que testear esto, tenemos que verificar. Si yo veo que la autoridad de que ellos me hablan, la persona con la que estoy negociando no tiene autoridad para cerrar el trato, la persona que me habla está armando toda una ficticia en la prueba social y el consenso que ellos tienen para eso. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? La defensa está en saber trabajar, saber verificar, saber entender eso. Esa es la razón por la cual quiero que nuestra audiencia, quiero que la gente vea este tipo de videos, aprenda cuáles son, porque cuando uno aprende que la reciprocidad es un elemento clave, cuando uno aprende que la escasez es un elemento clave y uno ve ejemplos, los invito, los invito a todos que vean en el canal nuestro, toda la parte de persuasión, cómo trabajar, la parte de la presencia nuestra. Hay gente que te intimida con la presencia. Tenemos que saber cómo trabajar eso, cómo verlo. Hay gente que habla los brazos cruzados, hay muchas teorías. La realidad es que nosotros tenemos que ir verificando cómo es y cuando uno se prepara, cuando uno está preparado a una negociación, uno puede manejar eso. Uno puede manejar, cuando la persona está siendo simpática conmigo, está siendo genuinamente simpática y está trabajando, o cuando uno está mintiendo. Porque el buen negociador tiene que distinguir eso. El buen negociador tiene que trabajar en eso. No es tan fácil, pero como decís, bueno, tenemos que protegernos. La forma de protegernos es estudiar, analizar. Bien, no, bueno, que hablabas mucho de esto de los gestos y demás, me lleva a preguntar si la inteligencia emocional puede ayudarnos a conocernos y luego poder aplicarlo en todo esto, especialmente en las negociaciones. Totalmente, excelente, porque la inteligencia emocional se está convirtiendo cada vez más en algo indispensable para el ser humano, para el profesional dentro, acá en los Estados Unidos. Cuando vos ves la inteligencia emocional, está la autoconciencia emocional. Cómo uno tiene que autoentenderse, cómo uno tiene que trabajar. Está la autorregulación, cómo yo manejo mis emociones, cómo yo me manejo dentro de eso. Está la automotivación, de saber cuáles son mis objetivos y voy hacia ellos y estoy trabajando con eso. Empatía. Es la empatía, la empatía me descubre, la empatía. ¿Por qué la empatía descubre? Porque la empatía, yo te escucho, yo comprendo, yo te hago saber que yo te entiendo. Escucharte para comprender. 90% de la gente escucha para contestar. Escucha para ver el silencio. Cuando hay silencio, yo hablo. Está mal, está mal. Por favor, no hagan eso. Realmente estoy escuchando o estoy captando si hay sonidos. La inteligencia emocional es clave para esto. Es clave que nosotros trabajemos en esto, que trabajemos en la empatía, que trabajemos, como te decía, en el autoconocimiento, que trabajemos en la autorregulación. Y el punto que cierra esto, ¿mejor habilidad social o menos habilidad social? La pregunta lo dice. Te das cuenta. Si uno estudia, si uno entiende inteligencia emocional, uno se da cuenta que no es tan importante qué tan inteligente sea, pero es más importante ver qué tanta inteligencia emocional yo tengo, cómo me conecto. Yo puedo ser muy, muy, muy inteligente, puedo ser un arrogante, puede ser una persona que desprecia, puede ser una persona que no tiene empatía y que pone a todos abajo. Entonces, ¿a quién le interesa seguir a una persona así? Pablo, ¿podrías darte un ejemplo de cómo pedir con oferta? Uno de los mejores trucos que podés hacer en toda negociación es primero que la persona sepa y vea tu propuesta. En el libro nosotros trabajamos algo que es importantísimo. Toda persona que sabe negociar, es importante que vea cómo antes de pedir algo que muestre esa propuesta, que muestre hacia dónde tu contraparte, tu héroe va a llegar. El héroe es la persona más importante en la negociación. Vos sos el guía. Si uno quiere liderar, no puede ser el líder y el héroe. Para liderarla, dejá al otro que sea el héroe, buscá, atende, escuchá para ser escuchado. Acá está, es muy claro. Entonces tenés en la empática historia persuasiva, tenés comprender, planear y cerrar. Y tenés acá, ¿no es cierto? Tenés la propuesta, que es la oferta, la oferta que vos vas a dar. Y eso te va a llevar a pedir. Por eso, muchas veces, la mejor forma es elaborar tu propuesta, elaborar lo que querés, trabajar, hacerle sentir a tu contraparte, a tu héroe, hacerle sentir que él está viviendo eso. Sí, perfecto, perfecto. Y muy en sintonía con esto, nos preguntan, ¿cómo hago para hacer buenas preguntas? En mi libro, en el capítulo 15, hago todo un capítulo sobre preguntas. Durante todo el libro, vas a ver un montón de veces donde te doy ideas de preguntas. Porque una buena pregunta te muestra que la persona es inteligente o no. No hagas cualquier pregunta. Si haces eso, si yo genero preguntas, malas preguntas, lo único que estoy haciendo es ayudando a que venga la basura para adentro y salga para afuera. Si yo estudio cuáles son las mejores preguntas, qué preguntas conectan más. Por ejemplo, lo vas a ver en mi libro, donde yo explico bien el tema de que no uses el por qué. Julián, ¿por qué querés esto? ¿Por qué querés esto? Si yo uso ese por qué, yo a Julián lo pongo incómodo. No tengo que ponerlo incómodo. Es mejor en vez de decirle, Julián, ¿por qué hiciste eso? Sí, ¿me podrías explicar los motivos por los cuales? O sea, decir lo mismo, pero sin ese por qué que pone a las personas defensivas. Y también tiene que ver esto con una negociación de deuda por una entidad bancaria. ¿Cuál sería el VATNA? Bien, perfecto. El VATNA desde ya les recomiendo vayan a ver más videos de VATNA. Tenemos 6, 7 videos aquí en el Instituto de Negociación. Suscríbanse, es importantísimo. El VATNA te da poder en toda negociación. Tienes que trabajar en eso para obtener ese poder en la negociación te da. Cuando estás renegociando, el VATNA justamente va a ser buscar a alguien que te pueda prestar dinero. Alguien en la parte privada que te pueda prestar dinero. Eso va a ser un VATNA. Y vos decís, bueno, pero las condiciones no son, no estoy hablando de condiciones todavía. No limites tu cabeza a que las condiciones de esto, porque hay veces que las condiciones en la parte privada son mejores que en la parte bancaria. Busca en eso. Busca cómo puedes dividir la deuda. Y darle parte de la deuda a un banco o parte de la deuda a otro banco. Busca otro banco que tome toda la deuda y que tome más otras deudas. Busca otro banco con el que ya estás trabajando. En tu casa, en esto, en otro. Y dale a ellos que sumen esa deuda. O sea, empezá a buscar esas alternativas. Busca alternativas claves. Que no se las tenés que decir al banco. No tenés que decir al banco estoy buscando otras alternativas a tu banco. Pero si se lo decís a los otros, sí. Entonces, empezá a buscar, empezá a renegociar, empezá a estudiar otras alternativas claras posibles que tengas. No te limites a las condiciones todavía. Ahora nos preguntan acerca de negociaciones tripartitas. Si nos podrías comentar un poco acerca de estas negociaciones en las que intervienen tres partes. Es lo mismo que otra negociación. El tema es que tenés que tratar de buscar alianzas. Es lo lindo de esto. Uno tiene que escuchar a ambas partes. Y acordate, la persona que va a mejorar su posición es la persona que puede hacer alianza, que puede comprender qué es lo mejor de las otras partes. No te olvides que siempre estás negociando con seres humanos. Entendé eso. Buscá conectar a la parte humana con cada una de estas partes. Lo que tenemos que hacer es ver el resultado, pero no focalizarnos nunca en los resultados. Focalizate en el proceso. Es todo un proceso. Seguí el proceso nuestro. Seguí este proceso. Es muy simple. Comprender, y en mi libro lo explico totalmente todo. Comprender, planear y cerrar. Seguí estas tres etapas de toda negociación. Para que esas tres etapas te vayan mostrando quién es quién, quién quiere hacer negocio con vos. Y si uno sigue el proceso, si uno elabora, si uno trabaja, si uno genera progreso durante este proceso, es cuando vas a obtener mejores resultados. Estas personas pueden ser las visibles, pero siempre hay alguien más que tenemos que satisfacer. Buenísima pregunta. Perfecto, Pablo. Ahora nos preguntan cómo negociamos un precio alto cuando somos totalmente desconocidos para ese prospecto. Todos pensamos que yo tengo que tener una trayectoria de muchos años para que la... Nosotros hacemos un montón de acuerdos, ¿no es cierto? Donde la persona nos empezó a conocer hace un mes. O sea, que no hace falta eso. ¿Qué te va a hacer falta? ¿Te va a hacer falta el compromiso? Yo creo que que los otros se comprometan y fundamentalmente acá vos tenés que darte cuenta que cuando uno comprende al otro, cuando uno sabe y cuando uno habla de la necesidad del otro, cuando uno explica, le explica el problema, tu propuesta, por más que tenga precio alto, no va a molestar. El tema del precio alto o bajo es porque vos no has escuchado y no comprendés la necesidad y el problema de tu contraparte. Entonces, el hecho de que tengan una trayectoria y todo, la trayectoria ayuda, la confianza ayuda, pero no es necesaria, no es indispensable para lograr un acuerdo. Entonces, cuando vos ves que durante tu intercambio has entendido la necesidad, has entendido el problema, podés solucionar ese dolor que ellos tienen, ese inconveniente, eso, tu precio está alto, pero bueno, muchas veces el precio alto da más seguridad y depende del producto, depende de esto. Lo que yo te voy a decir es que no dejes que el precio sea la única variable. Eso es un no, no, no. ¿Por qué? Porque si yo utilizo una sola variable, esa variable, estamos peleando ahí en esa variable. ¿Por qué no utilizamos el precio, formas de entrega, calidad? Siempre, siempre. A esto quiero mostrarte que el peor error de cualquier negociador es dejar que haya un solo elemento, el precio. Y por lo general, siempre le tenemos miedo al precio alto. Y te pregunto a vos, ¿le tenés miedo a ese precio alto? Ese precio es alto, está más de lo que vos deberías cobrar. Ese precio no es el precio que te corresponde. Estás mal, porque si vos estás dudando en tu precio, seguro que hay algo mal ahí. Entonces, lo primero es tenemos que convencernos, tenemos que darnos cuenta que el precio nuestro es el precio correcto.